Panadería y Pastelería Marcelito Panadería y Pastelería Marcelito, un negocio familiar que lleva más de 25 años en el mercado. Es administrado por una pareja de esposos muy singular que aprendió en la universidad el oficio de administrar empresas. De allí nació Pastelería Marcelito, ofreciendo tortas para toda ocasión, cumpleaños, 15 años, matrimonios y todo compromiso social. Tortas personalizadas y con una gran variedad en sabores. Marcelo Pesantes nos cuenta más sobre su negocio. Realmente nosotros éramos empleados en empresas, en ese tiempo eran sueldos de 160 dólares, era el básico. No nos alcanzaba, casi algunas veces los arriendos pasaban los 100 dólares y tener que hacer los gastos. Comenzamos un poco a inmiscuir en el área de la pastelería, cogiendo, robándonos las ideas de nuestros padres. Pero comenzamos a surgir porque comenzamos a enchegar tortas en el centro. Entonces Pastelería Marcelito al comienzo fue tercerizado. Entonces comenzamos a enchegar tortas a pastelerías, comenzamos a bazares, a piñaterías, a esos lados comenzamos a enchegar las tortas. Y nos fue súper bien, realmente súper bien. Nos dimos a conocer un poco en este aste, pero lo que más nos ayudó a encontrar nuestra habilidad que había dentro. Porque nos pedían unas tostas de lo que ustedes deseaban, de lo que querían y nosotros no sabíamos ni cómo hacer en ese tiempo. Pero fue dale, dale y el apoyo de mi esposa. La que ella siempre decía, veía una tosta, me río de los modelos que hacíamos al comienzo. Y ella siempre era ahí, qué chévere la tosta, está hermosísima la tosta. Por eso, bueno, que gracias a ella no hubiera sido posible que existiera Pastelería Marcelito. Pastelería Marcelito se está más llevando a cabo, solo a pasteles y bocaditos. Nos dedicamos solo a esta línea para poder hacer algo súper diferente, algo súper chévere en lo que es la Pastelería en Cuenca. Eso venía a ser el tema, gracias a nuestros decoradores, nuestros diseñadores que les tenemos en Pastelería Marcelito. Nos está yendo súper bien. Comenzamos el proceso en una sala de máquinas. Aparte de eso, de sala de máquinas, comenzamos con la batida de la materia prima y que va a los hornos. Luego salen ahí, entra el proceso de rellenos. Cada tosta va con un proceso de rellenos diferente. Luego pasa al proceso de baño de la tosta y queda en blanca y le queda súper bien. Luego pasa ahí con los jóvenes que tenemos ahí, los decoradores, al diseño que ustedes deseen. Quieren con la foto, quieren un dibujo animado, quieren una torta de matrimonio. Pasan ya las decoraciones súper chéveres, las que tratamos de hacer siempre. Nuestros clientes les gustan nuestros diseños, les gusta venir. Les gusta venir y decirme, necesito esta torta. Y que nosotros no nos llegamos a ninguna, mejor nos sentimos muy a gusto cuando nos traen unos modelos súper diferentes. Nos encanta también hacer las tortas de matrimonio, las falsas, como ustedes pueden ver, la que está acá atrás de nosotros. Tenemos unos súper diferentes diseños en tortas de matrimonio, falsas. Y también en las tortas de cumpleaños tenemos unos modelos súper especiales, porque vienen y nos dicen, necesitamos una con los bachars que hicimos hoy, o necesitamos una con el Goku y quieren modelos diferentes. Entonces ahí estamos siempre innovando el mercado. Nunca salen de moda las de los cómics, como Spider-Man, también no sale, también estamos con la de los cars, nunca pasan de moda, ellos son los buenos. Pero realmente ahorita pega a todo. Con esto le digo a todo, la semana anterior hicimos una tosta en forma de cámara. Hace dos semanas hicimos para nuestro amigo una tosta de baby shower en forma de maleta, súper bonitas, súper, súper bonitas. Gracias a nuestros colaboradores que pasan adentro podemos salir en orden con los pedidos. Tenemos como unos seis sabores espectaculares. Tenemos de chocolate, tenemos de maracuyá, también tenemos de babaco, durazno. Tenemos una fusión entre algunas de ellas. Y nuestras tradicionales de la casa que van con fresa, muy, muy, muy buenas. Muy buenas, todas estas tostas son mojadas en tres leches. Haciendo con las personas que trabajan adentro, se esmeran por hacer un buen trabajo, por hacer algo súper chévere, realmente porque cada proceso salga haciendo y cada vez nos consideren a nosotros. Es decir, cuando alguien tenga un cumpleaños, se acuerden de nuestra marca. O sea, se piensen que, ah, un cumpleaños, una en Pastelera, Marcelito. Eso queremos nosotros poner a cargo. Que cada vez se acuerden de nosotros. No solo servirles por una vez, sino siempre. Podemos hablar en este momento de la de chocolate. La de chocolate tiene un cake de chocolate, con gotas de lo mismo de chocolate. Es súper rica. Aparte de eso, va mojada con tres leches de chocolate. Tiene unas capas intermedias que van de cereza, nueza caramelada. Y también tiene nuez muy buena. Hablamos que también la de maracuyá tiene conserva de babaco, crema de nuez. Aparte tiene nuez troceada. El cake también lleva tostos de nuez y mojada con tres leches. Bueno, todas nuestras tortas tratamos de garantizarle al producto y que le salga muy bien. La garantía es nuestro servicio. Nuestro mejor servicio es nuestra garantía. Aparte de eso, nosotros tenemos unos cuartos fríos en que le garantizamos a nuestro cliente el producto. Más o menos un producto mojado solo con tres leches, una tosta húmeda. Le hacemos que valga unas 24 horas a 48 horas nuestro producto fuera de refrigeración. Entonces es muy bueno. Darles a garantía al cliente me parece que es una súper buena idea para que consuman nuestras tostas de pastelería Marcelito. Le echamos una tosta para una señora, Dianita Quito, nuestra cliente. Fue una tosta enorme. Más o menos eran 15 pisos de alto. Sí, le hicimos una súper hermosa. Fue esta en las ceremonias o el local de recepciones. Fue en jardines. Como el local también se prestaba por una tosta enorme de esas. Nos quedó espectacular. Pero entre esas fue entre las más grandes, pero la que nos ha acogido súper más tiempo. Fue el año anterior. Aquí hicimos para el Mundialito de los Pobres. Fue una tosta más o menos de tres metros de largo. Fue espectacular. Fue para unas dos mil personas. Algo muy chévere. Fue la ayuda entre bastantes personas que nos colaboraron. Entre diseñadores. Entre personas que nos ayudaron a moldear la copa. Desde nuestros hijos. Todas las personas realmente. Queremos hacer casi un medio coliseo ya. O sea, ya no solo la cancha, sino llevarnos a cabo un poco más de detalles como la banca, un poquito de graderío, vanes, publicidad que lleva el coliseo, algo así. Y ya los jugadores de movimiento, como que la otra vez les dice, como que estáticos. Pero ahora los jugadores van a tener un poco ya de movilidad. La tosta no hay como adelantar casi nada. Siempre debe ser el último día. Gracias para que vaya muy fresca para todos nuestros clientes que van a estar allá. Gracias a nuestros auspiciantes, que bueno, son más o menos unos 12 auspiciantes que tenemos. Este año me parece que va a ser para unas cuatro mil personas la tosta. El año anterior hicimos un especial de maracuyá. Le sacamos al mercado y rompimos. Rompimos el mercado gracias a esa tosta. Nos fue súper bien. Pero realmente este año va a ser algo mejor. Nos voy a quedar con la sorpresa. Va a ser una tosta súper rica. Yo sí, a los clientes, a todos los que me están viendo, quiero que nos vayan, nos visiten. Va a ser una tosta espectacular. Súper, súper especial. Y va a ser algo muy diferente. Desde las 10 de la mañana vamos a estar decorando allá la tosta porque es algo muy grande. Ya no podemos decorar aquí. Entonces debe ser en el mismo coliseo. Entre nuestras marcas auspiciantes, les van a sacar los premios a los que nos visitan y todo eso. Vamos a ver en qué marca están los recos guines en grandes de tosta. Vamos a ver si podemos entrar ahí. No pienso, deben ser tostas súper más enormes. Pero vamos a ver si podemos hacer algo diferente si quieren en Cuenca. Más o menos hay unas 10 personas que trabajan todos los días y entre los días sábados nos ayudan unos decoradores que son para tostas en locales y decoradores, que son los jóvenes que nos ayudan para todas estas temáticas. Gracias a la publicidad que ahorita está enfocada más a los niños, con nuestras propagandas, con nuestras cuñas, con nuestros apoyos al deporte de los niños. Siempre estamos apoyando al deporte. Nuestra misión es a largo plazo poder servir a la mayor parte de la población juancana. Y lo más importante, lo que para mí es lo ideal, es poder dar trabajo a más personas. Es lo que a mí me encanta, dar trabajo. Siempre estoy buscando nuevas plazas, siempre estoy buscando nuevas oportunidades, siempre estoy yéndome a hacer pedidos en lugares que no hemos conocido, pero estamos queriendo abrir mercado ahí, que nuestra empresa sea algo muy grande y familiar. Es para darles un aporte familiar, porque casi la mayoría de personas que trabajan donde nosotros son madres solteras, aparte hay jóvenes que algunas veces han tenido sus problemas, pero aquí les damos su apoyo. Entonces aquí estamos grandes, grandes, pequeños, siempre tienen aquí su apoyo. Siempre que algunas veces nos pasan cosas, o hay unos casos, uno peor que otro, pero bueno, fue alguna vez a un cliente que nos vino a retirar la tosta, pero no sabía cuál era el pedido y nosotros le mandamos cambiada la tosta. Entonces fue para un, él vino a retirar para un baby shower, se va haciendo un cumpleaños y era de Goku. Él llegaba con la tosta, y bueno, ya los jóvenes que estaban ahí atrás ya llegaron a cambiarle la tosta y todo eso, porque tampoco nosotros nos dimos en cuenta. Fue hasta que llegó la señora a retirar la tosta de Goku y dice, y la tosta. Ahí nos dimos en cuenta. Ese rato fue nerviosismo y todo eso, pero bueno, en la noche ya nos reíamos de lo que nos había pasado. Bueno, nosotros estamos aquí, nuestra principal queda en Totoracocha, estamos en la calle Alcukiro y Cordillera. Nos puede visitar, es justo atrás de la iglesia Reina de la Paz y nos puede llamar al 280-8530 o al 280-7036. Estamos encantados de servirle. Y ahorita estamos con un nuevo local, pasan unas chicas excelentes, la atención es muy buena. Allá las chicas de la Feria Libre son las personas que nos ayudan con los detalles de fondant, con las tostas de fondant, son las que se esmeran mejor en nuestro producto terminado. Entonces ellas están en Carlos Ariza Gavega frente a la Clínica Humanitaria, el sector de la Feria Libre. Y allá le pueden llamar al 4048-661 o cualquier cosa, cualquier percance que tengan, podemos ayudarle, servirle, inquietud que tengan, pues nos pueden dar haciendo esta tosta, nos pueden escribir al Facebook, a Pastelería Marcelito, estamos en Twitter, en Instagram, nos pueden mandar las fotos de las tostas que deseen. También nos pueden visitar en nuestra página www.pasteleriamarcelito.com y a nuestro número, al 280-8530 que ya dije, y a mis celulares que pasan siempre prendidos, es el 0998-669309. ¡Gracias!